Acá estoy yo, Gustavo Rodríguez, y arrancamos con Mirada de Espectador. Nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web, que es www.lareceta.com.ar www.larceta.com.ar Grupo Radio Sónica, con el mejor operador de la Sónica, esta es Rafa. Vamos Rafa, ¿Rafa vas a venir al lanzamiento de la aprobación vos? Ah, te van a invitar. Yo hablo, hablo con la radio, con la gente, directivos que te inviten. Bueno, y acá estoy yo, siempre. Siempre hablo del teatro y de todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de la realidad fuerte que padecemos, que es la radio, la radio. Olvidate todo lo que pasa en el país, la inflación. Andá al teatro, andá a ver una peli, escuchá linda música. Sí, es lo que nos pasa. Así que andá disfrutando, por lo menos divertite y reíte con una comedia de puertas, de enredo, de toda la historia. Que me encanta. Tom, Dick y Harry. Y acá está, el policía es bravo, el policía es muy bravo. Acá está el señor actor, excelente actor, el señor Jorge Noya. ¡Vamos! ¿Cómo le damos, Luis? Bien. Esa poli, ese poli está bravo, ¿eh? Además, Nico me lo hizo manejar por ese lado. Claro. Cuando Nico me manda a pedir para ocupar ese personaje, quería que yo hiciera el... Cuando hablamos de Nico, de Nicolás Cabré. Sí. Nicolás Cabré, perdón. Y Nicolás, en un momento dado, me elige para ser, digamos, el carácter del personaje que yo hacía en Son Amores. Claro. Más o menos, ese agreta, ese personaje que yo hacía. Sí. Y, bueno, me encontré en el medio de este personaje que me encanta por donde camina, este humor, digamos, drástico que tiene para todo. Sí, sí. Este invitarse solo a sentarse, es como que la casa es de él, entra por cualquier lado. Totalmente, sí, sí, por el patio de atrás, por el... Sí, sí. Faltaría entrar por la escalera, ¿no? Por la escalera. Sí, qué vigilancia que hay, el policía entra como si nada. Es que, claro, claro. Sí, sí, está bueno, es una comedia. A mí me encanta. Sí, sí. Y para ser bodevil tiene que estar muy perfecto hecho todo, ¿no? Claro. La entrada y salidas. Claro, totalmente. Es un reloj. Es un relojito. Es un reloj. Es un relojito con unos compañeros de aquello. Sí, claro, claro. Sí. Bueno, ¿sabés qué? Me sorprendió cada vez... Yo lo veo mucho a Mariano Martínez de tele, pero en este personaje... Claro. Descubrió una faceta divertida. Está muy buena. Ya que está todo el tiempo arriba del escenario, sale una sola vez, Mariano. Totalmente. Sí, sí, totalmente, una sola vez, es cierto. Es muy dúctil para enseguida encontrar el rebote del Gax, ¿no? Que no es tan fácil. ¿Y cómo te llegó el texto, la comedia? Bueno, yo estaba haciendo Estefano en la provincia de Buenos Aires, estaba haciendo Don Alfonso, un personaje queridísimo. Y yo tenía muy enfermo a mi papá. Ah, entonces ellos iban a ir a Mar del Plata y yo no los podía acompañar. Y en el medio había caído esta invitación de Rottenberg y yo tuve que decidir, no me quedaron alternativas, que si Rottenberg por ahí se hubiera ido a la costa con esta obra, yo a lo mejor hubiera tenido que decir que no. Mi papá fallece el 16 de enero, o sea que yo tuve todo junto, las dos máscaras del teatro en plenitud, ¿no? Sí, sí, me imagino, obvio, las cosas personales y a veces el trabajo y un personaje es distinto, ¿no? Sí, y allá estaba con Gabriel Almirón, con Maya Francia, Luis Longhi, además de dirigirlo, era el protagónico. En La Plata, ¿no? En La Plata. En La Plata lo hacían. Estuvimos casi un mes y medio. Claro, claro. Y había muchos Estefano, porque estaba el de Pires. Y en la máscara. Claro. Con Alberto Gonzalo. Y estaba el de Gonzalo. Claro. Claro, claro. Dos cosas diferentes, ¿eh? Nada que ver. Y esto es lindo para ustedes, ese juego, esas historias. Porque creo que me puse en un lugar intermedio del Alfonso que vi en uno y el Alfonso que vi en el otro. Claro. Y eso me sirvió. Mirá vos. Y bueno... Y la convocatoria, perdóname porque no te contesté eso, Rottenberg me llama desde Israel. Claro. Y me dice, disculpame la diferencia horaria, le digo, ¿de dónde me estás hablando? Escuchame, viste que la historia son tres hermanos totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos. Totalmente distinto. Y hay uno, viste, que es muy divertido. Muy divertido. Me hace reír muchísimo en todo lo que hace. Es un placer que esté en la comunicación con nosotros este... El señor Bicho Gómez. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Hola, Bicho! ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Bicho? Estábamos acá hablando con Jorgito. Ese policía bravo, ese policía bravísimo que hay ahí en esa historia. Jodido, jodido. Es jodido, muy jodido. No sé por... Entra por todos lados, ¿viste? Entra por el patio, por el... ¡Qué seguridad, ¿no? ¡Qué seguridad con la policía! Bueno, y aparte estaba contando qué historia divertida. Ustedes eran esos tres amigos que nada que ver, tanto el Yayo, vos y Mariano, que realmente sacó un personaje muy divertido, jamás lo vi en Mariano Martínez en una historia así, ¿no? Sí, mirá, somos tres personajes completamente diferentes desde el escenario, vinimos a distintos lugares, pero bueno, al encontrarnos arriba del escenario hemos hecho una comunidad muy linda, cada uno en su lugar, con sus espacios, entonces me parece que eso fue muy inteligente en parte de Nico Cabré, también que es el director de la obra, de que cada uno tendría un toque diferente, pero a su vez sea todo muy armonioso, ¿no? Lógico. Sí, sí, veo el tercer toque de Yayo, vos y Mariano, digo, ¿qué hacen, hermano? Y está buena esa historia porque los ves totalmente diferentes y está buenísimo. Y aparte, bueno, vos tenés una trayectoria de llegada, de la comicidad y demás, así que está buenísimo. Bueno, ¿cuándo te llegó el texto? ¿Quién te lo propuso estar en la comedia? Mirá, es una obra que ya había leído hace mucho, una comedia que me había llegado a mis manos hace muchos años y me había encantado ya y por esos motivos de la vida y del teatro, que vayan a saber qué pasó, nunca se pudo hacer. Mirá. Y nada, el año pasado me llamaron y me dijeron, mirá, hay una comedia que queremos que esté, qué sé yo, que pin, que pam. Y bueno, mandámela. Y cuando me la mandaron, dije, ah, claro, esta yo la leí, ya me había encantado, así que no alcancé ni a leerla, que lo llamé al productor y dije, mira, sí, sí, yo lo que lo sé, porque ya la había leído y ya me había encantado. Ahí estoy, ahí estoy. Entonces, claro, escúchame. Y aparte, como bicho, estás siempre o en Carlos Paz o en Gira o en lugares, en verano, viste, de ciudades así, que fuera Ciudad de Buenos Aires, está bueno porque estás ahí, tenés todo. Bueno, la nena, ¿qué edad tiene la nena, la hija, tu hija? Tengo tres hijos. Ah, tenés tres. Sí, tengo tres, una de 25 años. Ah, la miércoles. Ella ya sigue su carrera de actriz también, ya ha tenido sus primeras experiencias, Homero de 15 y Renata que tiene tres años y medio. Bueno, Renata, conozco mucho, porque bueno, en la presentación de las nominaciones de los premios Hugo, yo estaba ahí, te lo comenté, que transmití mucho amor. Sí, sí, porque su madre ha sido nominada, una colega muy reconocida, Verónica Peco, siempre acompañándola. Exactamente, exactamente. Bueno, bicho, y siguen con esta comedia hermosa. Mirá, hemos tenido la suerte de que sea un éxito. Sí, totalmente. En estos momentos tan difíciles de la vida, ya llevamos tres meses de temporada, a sala llena, así que nada, muy contentos y queremos que vamos a tener una larga vida con la comedia, así que queremos que sea así, disfrutarla, y pasarla bien, viste, que cuando hay un éxito es muy difícil tocarlo. Entonces, nada, me parece que la comedia anda muy bien, y todos estamos contentos en hacerla, así que me parece que tenemos un largo camino por recorrer con Tom, Dick y Harry. Mira, te quiere saludar un policía. ¿Cómo andás, bicho? ¿Qué haces, Jorjito? ¿Cómo andás? Que yo le quería decir a Gustavo que también esta convocatoria nos reencuentra a varios que ya trabajamos juntos en su momento, y que fue como una especie de gente que busca gente, ¿no? Sí, fue un lindo reencuentro, la verdad, un grato reencuentro con gente, viste que esta profesión tiene esa cosa de que laburás y después estás mucho tiempo sin verte y después te vuelves a reencontrar. Totalmente. Es un motivo, ha sido muy gratificante. Mira, chicos, ustedes lograron una armonía y eso se transmite en la butaca, porque una comedia es un género, viste, difícil, porque a veces se está divirtiendo, te reís, te reís y a veces estás pensando en una cosa que no tiene nada que ver. Y lamentablemente lograron una armonía y eso se ve en el escenario, porque es una, en Bodeville, entrada de puerta, que trae el otro, está buenísimo que hayan logrado eso. Pero además, Gustavo... Sí, mira, es una comedia que toca el rosa, rosa no, toca el humor negro. Claro. Me gusta, me gusta, es muy difícil de hacerlo también, viste, que ese tipo de humor te produce una complicidad. Totalmente. Una risa incómoda o una carcajada. Y por eso nosotros largamos, logramos la carcajada. Sí, sí. Ahora, yo, viste, con qué crecimiento también como actor vos, porque realmente venís del circo. Bueno, la última vez estuvimos en una entrevista telefónica que estabas haciendo en El Astro, creo que estabas ahí sin carpa, y estás metiéndote en historia, porque lo tuyo siempre fue el circo, ¿o no? Mira, lo mío es hacerme, hacer lo que me guste y lo que me divierte. Exactamente. Yo he descubierto eso. Exactamente. Que tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta, me divierte mucho, elijo hacer lo que me gusta hacer. Claro. He tenido un camino bastante largo en la profesión, y sí, obvio, se lo debo todo al circo, porque el circo me ha dado un backup muy lindo para hacer. Entonces, voy a hacer espectáculos de revista, hechos musicales, unipersonales, hago comedia. Son muy completos vos, bicho, son muy completos. No, no sé si es muy completo o muy barato. Bueno, bicho, sé que los sábados son doble función, y vos tenés muchas cosas que la familia, y los nenes, que yo de la nena, así que gracias, por lo menos tener una comunicación contigo. No, por favor. Y hablando de esta... No, es un placer, y vos siempre sos muy atento y muy generoso, así que nada, siempre agradecido con todo eso. Bicho, bueno, andate ahí con esos hermanos de la ficción, ahí dándole con todo, lustre, lustre al público. Bueno, ahí hablo con mi amiga querida. Y no lo largues, el tarde a Jorjito, ¿eh? Ah, Jorjito me saca las esposas ya. Ya me sacan las esposas. Ayudame, bicho. Bueno, gracias. Estuvo con nosotros, señor Bicho. ¡Vamos, aplausos! ¡Vamos, bicho! Gracias. Bueno, qué lindo, qué lindo eso, ¿no? Sí, esta armonía que vos decís, porque por ahí venimos de palos distintos, y esto creo que Nico sacó lo mejor de cada uno. Claro. Y este es el mérito. Mirá, que no tiene tanta experiencia, este Nico, ¿no? De la dirección. Pero trabajó con alcohol. Él tiene una experiencia de escuchar y observar, ¿no? Y tiene a esa hija que lo está dando vuelta, ¿no? Realmente es como que es otro Nico con el que uno también se encuentra, un Nico que está más padre, más como que sabe para dónde apunta a lo que él quiere hacer. Sí, sí, sí. Entonces es importante. Lógico. Sí, este... ¿Vamos a mencionar el equipo? Sí, cómo no. ¿Eh? Dale, por favor, te pido. Cómo no. Bueno, en orden alfabético, alfabético para el prestigio, como digo. Sí. Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Guridi, María Valenzuela, Mercedes Oviedo, Gabriel Azari y un servidor, Jorge Noya. Claro, no. Bueno, ¿en qué teatro están? Estamos en el multiteatro. Sí. Estamos los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados dos funciones y los domingos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lindo equipo. Contá un poco, creo que me lo contaste desde el momento, pero viste, uno dice que se renueva, se renueva. Escúchame. ¿Por qué sos actor? ¿Cómo fue? Bueno, actor creo que yo a los cuatro años yo me acuerdo que estaba en el Racing Club de Villa del Parque, la sede, y estaba Pepita Muñoz buscando chicos para películas de Sandrini. Y bueno, mi mamá me llevaba al club a jugar al fútbol y otros deportes y un día se abrió una escuelita de teatro. Mira. Y Pepita andaba buscando gente y justo después, fíjate vos, el chico que acompañaba a Sandrini fue grillito, no sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo. O sea que mis padres en ese momento no tenían, no respetaron un poco cuál era la vocación de cada uno, porque ellos estaban en el jardín de infantes. Y bueno, hoy veo que los padres acompañan mucho más, en algunos casos, a los hijos. Es cierto, sí. Y bueno, después había que estudiar guitarra, inglés, estas cosas que te exigían antes, ¿no? ¿Y qué fue el primer papel? Y bueno, decidiste, te formaste con maestro, con... Y bueno, sí, después estuve, bueno, entre... Yo tuve un lapso, que igual seguía haciendo obra de teatro en la primaria, en la secundaria, pero después estuve con Heda Díaz, Héctor Malamud, Gustavo Santillán Güemes, este... Bueno, Luis Borda, en música, y bueno, la verdad, sinceramente, como que yo me fui formando... Yo si junto todos los talleres que hice, probablemente hubiera egresado de cualquiera de las dos escuelas. Pero no soy egresado de ninguna de las dos escuelas. Está bien, está bien, la tuya es muy... Intuición y... El oficio también. El oficio. El oficio. Escuchame, y este... Y la tele... Y la tele estuve haciendo mucho para cable, estuve haciendo Casi Feliz. ¿En plataforma? Sí, en plataforma. En Netflix, HBO... Mirá. En HBO tuve una miniserie con el Puma Goiti, en Netflix con One Ride, en Casi Feliz, y estuve haciendo otra miniserie que se llamó 2000... A ver, 2001, que fue el tema del Corralito, que me llamaron para ser un viejo peronista que estaba en contra de Caballo, y después como le faltaba gente de Caballo, me pusieron a ser un cabalista. O sea, al toque me cambiaron el guión, ¿viste? Bueno, Jorgito, gracias. Yo sé que... Gracias que viniste, tenés doble función... Pero estoy cerca. Estás cerca ahí el teatro. ¿A qué hora entran el equipo? Y general a las siete, estamos una hora antes, estamos una hora antes, pero como hoy es ocho y media, hasta las siete y media podemos llegar. Bueno. Jorge, un placer. No, sabes que no te podía fallar. No, gracias, Jorgito. Bueno, y vayan, vayan a ver Tom, Dick y Harry, ¿eh? Con ese lencazo, ese lencazo, y se va a divertir muchísimo, 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 y van a ver ese policía que va a ser bravo. Es bravo, gracias. No me llevo a nadie detenido. No, no, no. Así que estuvo con nosotros el señor Jorge Noya, ¡vamos! Seguimos, seguimos con mirada, espectador.